Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que... ¡comencemos! Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes, leer o no leer. Vi de Anne C. Crispin. Una novelización basada en la miniserie de los años 80. Y es que yo llegué prácticamente a conocer esta historia gracias al remake que se hizo muchos años después, en el año 2009. Esta nueva versión que se hizo fue la primera vez como yo conocí esta historia, ¿no? A mí no me tocó ver la versión de los 80, entonces esta fue la que a mí me tocó conocer y me gustó la historia, me gustó, me atrapó. Pero lamentablemente la serie solamente tuvo dos temporadas y después fue cancelada, por lo que pues no se supo qué fue lo que pasó ni cómo terminó. Por lo que después me enteré que pues estaba basada en una miniserie ya de hace muchos años y que de la cual después se hizo un libro. Entonces, después de mucha búsqueda, porque la verdad sí fue muy difícil de conseguir, fue que logré adquirir este libro. Y fue así como me adentré nuevamente a la historia de los visitantes, ¿no? Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó esta novelización, les voy a contar un poco de qué nos habla Vi. Así que pasemos a ello. Y bien, la historia nos va a ir contando el día a día de nuestros personajes principales mientras están realizando sus actividades. Pero en ese preciso momento, mientras están ellos llevando su vida normal, van a ver que curiosamente o sorpresivamente, más bien, del cielo van a empezar a descender unas naves espaciales, ¿no? Así, o sea, ellos están realizando sus actividades, hay algunos que son científicos, un periodista, un antropólogo, una familia, un ladrón. Entonces, mientras se nos van contando el día a día de estos personajes que son nuestros personajes principales, vamos a ver a través de los ojos de ellos cómo se dan cuenta de estas naves espaciales que están llegando a la Tierra, ¿no? Y comienza el caos en todo el mundo, porque estas naves no están llegando solamente a dichos lugares, están invadiendo todo el mundo, ¿no? En todas partes del mundo, en las ciudades más importantes, están llegando estas naves que además de todo son gigantescas, por lo que eso nos describe, ¿no? Que son naves enormes, que abarcan kilómetros, o sea, del tamaño casi hasta de estados, ¿no? De esa magnitud son tan grandes las naves espaciales que van llegando a la Tierra. Entonces, empieza el caos, las personas no saben qué esperar, no saben si serán hostiles, si vienen en paz. Entonces, tienen como que esa duda hasta que por fin la nave tiene contacto con ellos y les dice en el idioma que corresponde a cada país, porque logran hablar el idioma de todo el mundo, que necesitan reunirse con las potencias mundiales, ¿no? En este caso, la historia se centra en Estados Unidos, pues, se hablan de un secretario en específico, ¿no? Y les dicen que a cierta hora van a hablar con esta persona y que no se preocupen, que vienen en paz, ¿no? Que quieren hablar con esta persona para decirles cuáles son sus necesidades y por qué están llegando al planeta Tierra, ¿no? Pero de que están conscientes de que tienen que seguir todos los protocolos y que por eso se quieren reunir con estas personas para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, esto crea como que cierta tranquilidad en las personas porque la nave les ha dicho que vienen en paz, ¿no? Que solamente necesitan ciertas cosas de los terrícolas y que por eso es de que han decidido llegar al planeta. Y entonces, aquí es donde va a entrar nuestro personaje principal, el cual es Mike Donovan, junto con su amigo que es este... Tony Wash, los cuales son reporteros, periodistas, Entonces, son los que van a cubrir la llegada de los visitantes, ¿no? Cuando se entrevisten con cierto secretario, ¿no? Igual, Christine, que también es una periodista y que era ex-novia de Mike, también será parte de este grupo de periodistas que irán a hacer frente ahorita que lleguen los visitantes, ¿no? Entonces, dicha hora en la que los visitantes dijeron que descenderían de su nave, se presentan a la humanidad y muestran realmente que en apariencias físicas son exactamente iguales a los humanos, ¿no? No son diferentes a nosotros, son prácticamente físicamente iguales a nosotros, lo que crea también más tranquilidad en las personas, ¿no? Entonces, Mike comenzará a grabar todo esto de cómo van descendiendo de la nave, cómo deciden hablar con el secretario, expresan su necesidad de ciertas cosas de unas fábricas de las cuales necesitan ellos procesar en las fábricas para beneficio de ellos en su planeta, ¿no? Les explican ante el público, ante las cámaras que en su planeta ellos sufren de ciertos problemas ecológicos del cual hace que su planeta esté terriblemente mal. Les dice incluso que la Tierra tiene un problema de ecología, pero no es tan grave como el problema que tienen ellos en su planeta, ¿no? Entonces, les piden a los terrícolas que les ayuden, les ofrezcan brindarles estas fábricas para ellos poder procesar ciertas cosas que ellos necesitan y a cambio los visitantes les dicen que están dispuestos a ofrecerles su tecnología, ¿no? Todo lo que ellos han descubierto, enseñárselos a los humanos para que también ellos puedan crecer también, ¿no? En su civilización. Entonces, como un intercambio que quieren hacer con la Tierra para beneficio mucho. Y así es como al correr los días los visitantes irán directamente a ciertas plantas a procesar eso que necesitan, ¿no? Con ayuda de los humanos. A la par también crearán un grupo entre los visitantes que son más jóvenes para alentar a los humanos adolescentes a formar parte de lo que ellos llaman una alianza o un grupo. Es como un grupo juvenil que crean los visitantes para que los jóvenes se acerquen y apoyen a los visitantes, ¿no? Les brindan uniformes, les brindan armas para que marchen en compañía de ellos. Les llaman como que visitante amigo o algo así para que los jóvenes interactúen, ¿no? Interactúen con los visitantes y apoyen la causa de los visitantes. Porque también hay personas que no están del todo de acuerdo con la llegada de estos visitantes, ¿no? Entonces, por eso es que los visitantes crean esta táctica de atraer a los jóvenes hacia ellos, ¿no? Para tener más simpatizantes, ¿no? Y que estos jóvenes humanos puedan, este, pues, ganar más adeptos entre todos los humanos, ¿no? Sin embargo, empezarán a ocurrir cosas extrañas, ¿no? En este caso, en la parte de otros de nuestros personajes, la cual es Juliet Parris, que es una bioquímica que trabaja en un laboratorio con unos compañeros. En este, en dicho lugar, comienzan a desaparecer compañeros de ellas, ¿no? Y curiosamente son compañeros que comienzan a cuestionar a los visitantes, ¿no? Algunos quieren, quisieran analizar su sangre para ver si somos exactamente iguales. Entonces, dichas personas que tienen dudas comienzan a desaparecer. Y sobre todo, los visitantes habían prometido conferencias con los científicos para aclarar cualquier tipo de dudas. Pero sorpresivamente y misteriosamente, los visitantes acusan a los científicos de ciertas conspiraciones para quedarse con sus naves espaciales. Por lo que deciden posponer las conferencias de científicos para protección de ellos mismos, ¿no? Y el gobierno americano decide apoyarlos, ¿no? Porque muestran evidencias de que han sido víctimas de conspiración de ciertos científicos, ¿no? Entre ellos involucran al jefe de Juliet, que lo involucran y le hacen creer que realmente estuvo involucrado en esta conspiración para quitarles las naves a los visitantes, ¿no? Y termina siendo arrestado. Entonces, es como vamos a empezar a ver cómo la comunidad científica empieza a ser odiada por todos los seres humanos que apoyan a los visitantes. Porque empiezan también a sacar en las noticias que los científicos han ocultado muchas cosas que han descubierto que no han querido ofrecérselas a la población por fines lucrativos, ¿no? Entonces, empieza a volverse todo un caos. Juliet tiene que terminar yéndose incluso del departamento donde vive con su novio porque su novio le está afectando el que Juliet sea científica, ¿no? Entonces, termina abandonándolo y termina ella organizando un grupo de personas que son rechazadas y que viven con miedo, ocultas, a que los terminen desapareciendo, ¿no? Porque en ese momento ya están conscientes de que cualquier científico que cuestione a los visitantes misteriosamente empieza a desaparecer. Así como ellos empiezan a crear un grupo y cada vez van a empezar a hacer más, más, más que van a unirse para descubrir qué es la verdad que ocultan los visitantes. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a ver, como les dije, en el caso de Mike Donovan, el que el periodista en un principio empieza cubriendo la historia, pero también él no es del todo tan ingenuo como su exnovia Christine, que los visitantes enseguida la nombran la vocera oficial de los visitantes, ¿no? Se dan cuenta que Christine es como que una persona fácil de convencer y deciden que sea la representante a la que siempre le van a dar sus noticias exclusivamente a ella y ella se vuelve la cara oficial en la televisión para cualquier tipo de noticia relacionada con los visitantes. Entonces, por ello, Mike Donovan empezará a investigar por su cuenta cuál es la verdad, ¿no? Qué es lo que ocultan los visitantes y qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y así es como decidirá subir a una de sus naves para llegar a la nave nodriza para investigar por su cuenta. Y lo que encontrará ahí será realmente terrible porque se dará cuenta que los visitantes no son tan buenos en apariencia, ¿no? Y que además ocultan su verdadera identidad porque no son realmente como nosotros, ¿no? Todo lo que tienen ellos es como una máscara que les oculta realmente su aspecto, ¿no? Y todo eso lo descubrirá Mike Donovan, pero lamentablemente eso le ocasionará que termine siendo pues una persona que va a huir, va a terminar huyendo por haber descubierto esto porque los visitantes harán todo lo posible para negar lo que Mike acaba de descubrir. Sobre todo lo que logran los visitantes es mantener a toda la población bajo ley marcial, ¿no? Logran convencer al gobierno de regirlos bajo una ley marcial dirigida por los visitantes. Entonces hay toques de queda y todo se vuelve pues terrible, ¿no? Empiezan a subir los precios de las cosas, desaparece gente, los reclutas que son jóvenes empiezan a volverse en contra de sus propios familiares, empiezan a denunciar actos en contra de los visitantes, ¿no? Si uno dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, aunque no sea científico ya, porque no solamente basta con que sea científico. Si no estás de acuerdo, seas lo que sea, te van a capturar y te van a interrogar, ¿no? Entonces comienza a volverse toda una locura todo esto de los visitantes. Al pasar el tiempo y al darse cuenta más gente de lo que está ocurriendo de verdad, los humanos empezarán a crear una resistencia, casi como se hacen llamar, para combatir a los visitantes, ¿no? Y pues prácticamente es todo lo que les voy a contar de la historia. Y ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó, vi. Y pues la verdad, sí, sí me gustó la historia, bueno, la novelización. Voy a empezar primero con los puntos positivos y los puntos negativos del libro, ¿no? Comencemos entonces con los puntos positivos. El mayor punto positivo del libro es este personaje, la segunda al mando, Diana. Diana, o en mi caso que yo la recuerdo como Ana, porque pues yo vi la versión del 2009, entonces tengo muy presente en mi mente a Ana, que a mí me gustó mucho este personaje también. Es una comandante que está a cargo de los visitantes y es malísima. Es una mujer mala, perversa. Me gustó mucho el personaje de Diana, todas las cosas que hace en contra de los seres humanos. Y incluso, o sea, ella no solamente es mala con los humanos, es mala también con sus compañeros visitantes, ¿no? Con ellos, ¿no? Conspira, a ella no le importa hacerle daño incluso a uno de su raza con tal de ella salirse con la suya, ¿no? Y eso fue lo que me gustó de este personaje, ¿no? Ver esa maldad de este personaje de Diana. También me gustó la forma como nos describen a la verdadera apariencia de los visitantes. No es muy detallista aquí en la novela. La novelización está basada en los primeros cuatro capítulos de la miniserie de los 80. Entonces, sí, sí está muy apegado el libro, ¿no? Porque es una novelización, entonces sí está muy apegado. Y me gustó incluso más que he visto que algunas escenas en la miniserie fueron censuradas por, me imagino, que ser para la televisión normal, ¿no? Pero en el libro sí se describen ciertos aspectos que en la miniserie no vamos a ver, ¿no? Hay una muerte de un personaje que en la miniserie ni siquiera se ve, solamente se ve el cuerpo cubierto como una tipo bolsa negra, ¿no? Y en el libro sí se nos describe cómo lo mataron y cómo encuentran a dicho personaje, ¿no? Y cómo se ve. Entonces, sí, eso fue lo que me gustó del libro, que en el libro no hay censura y de que sí se ve a detalle ciertas cosas que pasan, ¿no? Entonces, son puntos a favor que me gustó del libro. La tecnología que nos muestra el libro también me gustó. Los personajes, yo creo que también es una cosa muy buena, que los personajes van creciendo, algunos van evolucionando y eso a mí me fascinó. De que te encariñas fácilmente con los personajes de la historia, ¿no? De que sí se sienten reales, ¿no? Y de que terminas sufriendo y llorando y riendo con ellos. Entonces, es algo que me gustó mucho del libro. Otro aspecto positivo, hablando de los personajes, los personajes, como les dije, son buenísimos. En este caso, la parte villana Diana es malísima, o sea, buenísima. Pero en el caso de Mike y de Juliet, que son los protagonistas y los buenos, por así decirlo, de la historia, no se quedan nada atrás. Juliet, como les estaba explicando acerca de la evolución, vamos a comenzar viendo una científica inocente, temerosa, que está preocupada por lo que está pasando. Y de repente, vamos a ver cómo se convierte en la líder de la resistencia. Porque una mujer es una mujer la que se vuelve la líder de la resistencia y que mantiene unidos a todas estas personas y toma decisiones y se enfrenta y toma armas. Entonces, eso me gustó muchísimo ver de este personaje femenino que toman las riendas, ¿no? No es solamente una mujer en peligro, o sea, ella sabe tomar las riendas de los problemas. Y Mike Donovan es genial también, no es el típico héroe que disfrutas al ver las películas o las series, ¿no? De que sabe mezclarse, meterse entre el enemigo, o sea, todo eso también me gustó del libro. En cuanto a los negativos, solamente hay una cosa que no me agradó del todo del libro, solamente una. Entonces, si se van a dar cuenta, no son muchas cosas. Es los personajes que hay algunos que simplemente desaparecen, ¿no? Que no se nos explica ni siquiera qué fue lo que pasó, simplemente nos dicen que falleció, ¿no? Pero no se nos explica ni cómo ni qué fue lo que pasó, ¿no? Creo que ocurren unas cuantas veces con uno que otro personaje. Entonces, es lo único que sí me hubiera gustado más que, no sé si fue que se les pasó. Porque en la serie, también así es en la serie, hay un personaje que es importante. Y de repente es capturado por los visitantes y ya no se vuelve a saber nada hasta que la familia habla acerca del personaje y dicen que no se salvo, ¿no? Pero pues no se ve absolutamente nada. O sea, creo que a lo que me refiero es de que un personaje que es heroico, esperas una escena donde esté hablando con los visitantes y diga que no va a hablar, que no se va a entregar y cosas esas. Así me explico, ¿no? Y que pues no es necesario que se viera que lo mataran, simplemente que se viera a él diciendo algo antes de su partida, ¿no? De que ya no saliera más. Entonces, eso fue lo único que no me agradó. Pero ahí en fuera, todo, todo lo demás me gustó mucho. Y en cuanto al final, la verdad, el final es buenísimo. El libro tiene muchas escenas de acción, hay muchas batallas entre los visitantes y los seres humanos. O sea, no es nada más de que el libro nos hable y al final van a haber una batalla. No, en este caso hay muchas batallas, ¿no? O sea, hay muchas batallas y al final es cuando ocurre la mera, mera guerra, ¿no? Que es cuando vamos a ver el mero, mero asunto de todo. Es cuando el libro culmina espectacular. O sea, la verdad, para mí el libro tuvo un final increíble, ¿no? Esa fue de que fue increíble el final. Y pues dicho todo esto, en cuanto a calificación a B, yo le terminé dando un 10. 10. La verdad, sí, el libro es de 10. Es un libro que en cuanto yo lo comencé a leer no lo pude parar, no pude parar. Y es que como les había dicho, era un libro que tenía ya ganas de leer por lo que me dejó pendiente la serie del 2009. Entonces yo quería saber más de la historia. Pero fue un libro que me costó mucho trabajo conseguir. Pero en cuanto pude adquirirlo, no tardé mucho en leerlo. Y créanme que no me arrepiento de ello porque la verdad, lo disfruté muchísimo. Me gustó, me gustó demasiado el libro, ¿no? Y pues creo que ya tenía mucho tiempo que no leía ciencia ficción. Entonces la verdad, es otro género que a mí me gusta muchísimo. Y B, la verdad, no me decepcionó nada. Entonces si logran adquirirlo, créanme que no se van a arrepentir porque lo van a disfrutar mucho. Es un libro que la verdad, vale muchísimo y fue una muy buena novelización de esa serie tan popular de los ochentas que fue todo un éxito, ¿no? Entonces créanme que sí, lo recomiendo mucho. Y pues bueno, eso sería ya todo por ahora. Espero les haya gustado esta crítica. Y ya saben, los veo para la próxima. Cuídense y chao. ¡Gracias!